En el sector rotonda Huitauque, en la comuna de Chonchi, se inició los controles sanitarios y vehiculares para evitar contagios por coronavirus. En esta tarea trabajan funcionarios del Departamento de Salud Municipal con apoyo de carabineros y personal de la Armada, orientados a reguardar la salud de quienes habitan al sur de la isla. Lo que pretendemos es informar a la comunidad y también hacer exámenes preventivos desde el punto de vista de la temperatura. Lo que queremos es seguir combatiendo el coronavirus en nuestra provincia. Sabemos que hay comunas que están complicadas, especialmente en la comuna de Ancú. Nosotros hemos venido a apoyar el alcalde con la iniciativa que tiene de hacer este tipo de controles aleatorios en su comuna. Seguir de no bajar la guardia con respecto al COVID-19 y es una campaña de atención para que podamos todos cuidarnos. Las situaciones que están ocurriendo en la provincia de Chiloé no es algo que esté ajeno a nosotros, estamos muy cerca. Por lo tanto, las medidas de precaución, las medidas de autocuidado son tremendamente importantes. Hoy día estamos en una campaña educativa, pero también de control y de fiscalización con respecto a las personas que están o pudiesen estar en cuarentena y que pudiesen estar infringiendo este tipo de medidas y que pudiesen estar colocando en serio riesgo o peligro a nuestra población que el día de hoy está tratando de cuidarse de una u otra manera. El sistema preventivo en la provincia de Chiloé es intenso y suma nuevos controles en distintos puntos de la isla, con tal de intentar disminuir el índice de contagios en las comunas con más enfermos y evitar que llegue el COVID-19 a aquellas zonas donde no hay casos detectados.